¿Y qué tiene que ver con la salud? No solo con la salud, sino con las ayudas económicas que está planteando el gobierno de acelerar para ayudar a las familias en tiempos difíciles, tiempos de inflación, de bajo crecimiento, de problemas en varias áreas. Y esto, dicen, llega incluso a buena parte de la clase media. Claro, gran parte del presupuesto para muchas personas se va en medicamentos. Yo la voy a venir a buscar, ministra. ¿Cómo está? Ministra de Salud, Jimena Aguilera. Qué gusto de verla en vivo. Solamente la veía por la tele. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. En publicaciones, porque hemos estado con varios temas, pues, ministra. Sí, pues. Y resulta que el tema de los medicamentos es precisamente una de las preocupaciones, porque comenzó a regir ayer la baja de precio en varios medicamentos, cerca de un 32%, y lo vamos a ver aquí. Miren, los 100 medicamentos que más bajan de precio para usuarios de FONASA. 15 millones de personas, nada más ni nada menos. Claro. Ya, ministra, haga usted el lanzamiento de esta tremenda medida. Y por qué huele, explique, no, realmente es tan así. Porque en temas de remedio muchas personas siempre dicen, no, dicen que bajan, pero yo no lo veo tan. A ver. Sí, no, efectivamente es una muy buena noticia que ayuda a dar seguridad económica. Es parte del paquete de beneficios económicos que ha lanzado el gobierno. Nosotros sabemos como sector salud que uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es la cantidad de dinero que las personas tienen que desembolsar directamente de su bolsillo para las atenciones de salud. Y el principal factor relacionado con esto es justamente el pago de medicamentos. Entonces, esto es la ampliación de un convenio que ya existía entre FONASA y las farmacias, efectivamente, en que se amplía de 3.000 a alrededor de 6.000 medicamentos, en que se logra una baja de precios que va entre el 10 y el 90%, que en promedio es alrededor de un 30%, y que además, como iniciativa, en esta oportunidad incorpora no solo medicamentos, sino que también pañales, alimentos y otros elementos que la gente adquiere en farmacia. Por lo tanto, para nosotros es muy bueno. Otra de las beneficios de esta ampliación de convenio es que ahora tiene un alcance nacional. Ya, ministra, las preguntas en esta parte de la entrevista no se las vamos a hacer nosotros, se las va a hacer la gente. Miren, tenemos unas preguntas que tenemos preparadas para que usted las pueda responder. Escuchemos la primera. Hola, soy Nancy. Me gustaría saber si voy a tener los descuentos FONASA en todas las farmacias. ¿Y cuánto va a ser? Ya, el descuento ya existía, pero la ampliación del descuento parte el día de hoy. Es en algunas cadenas de farmacia, vi que había una infografía aquí donde estaban las farmacias, algunas de cadena nacional, como Salcobrán, aquí está, efectivamente. Ah, aquí está, mire. Sí, yo lo había visto. Ahumada, esto es la región metropolitana de Ovi. ¿Esto son ustedes? Salcobrán en todas las regiones, Farmex en región metropolitana, Red Pharma en región del Bío Bío y Los Lagos. Ya. Es muy fácil acceder al descuento, basta ir con la receta si es que el medicamento necesita receta o ir a adquirirlo si no es con receta, como por ejemplo el tema de pañales, entregar el RUT y nos demoramos justamente porque tiene que entregarse la base de datos a las farmacias para que identifiquen que esa persona es beneficiaria y automáticamente se le hace el descuento. Ya vamos a repasar las farmacias porque es muy importante que lo tengan bien claro. Pero en general no son todas las farmacias del país, por eso es importante tener clara esta gráfica, esta información. La Ahumada, entonces, la región metropolitana y Oji, la Salcobrán en todas las regiones del país, Salcobrán, Farmex en la región metropolitana y Red Pharma en la región del Bío Bío y Los Lagos. ¿Por qué se hizo así, ministra? ¿Por qué? Es por los convenios que hace el Fondo Nacional de Salud. Claro. Y ellos lograron ampliar, por ejemplo, la región de Icaparinacota, que antes no tenía. Entonces son los convenios que establece Fonasa. Oye, pero es súper interesante la cantidad, porque efectivamente de poco menos de 3.000 a casi 7.000, ¿no? Sí. Es una ampliación de medicamentos importante. Y por lo demás la vecina preguntaba cuánto es la rebaja. En promedio, claro, usted dice 32%, 30%. Eso es promedio, claro. Pero para que lleguemos al número, de 10, si te costaba 10 lucas, pasa a 7. Y esto es un promedio. Hay algunos que usted decía 90. O sea, de 10 lucas a lucas. Sí, claro. Y hay otros que es menos también, por eso el promedio siempre oculta diferencias. Sí, claro, pero verlo en plata, ahí uno dice, mira, 30%. Sí, es un efecto relevante. Como decía, el gasto de bolsillos es importante en todos los chilenos, en la atención de salud. Y esto es un buen beneficio. La mayor parte de la población se atiende en Fonasa y adquiere sus medicamentos. Los que no van al consultorio, que se los entregan, los adquieren en los establecimientos farmacéuticos. Más preguntas para usted. Atenta, mire. Hola, ministra. Soy Andrés. Hola. Tengo una pregunta. ¿Los descuentos de Fonasa serán solo para los medicamentos o también van a correr por otros insumos de salud? Sí, se incluyen en esta oportunidad algunos insumos, por ejemplo, para los exámenes de diabetes, para pañales y también alimentos y vitaminas. Claro, los pañales que son tan caros. Por ejemplo, algunas, no sé, leches de fórmula que también requieren algunas guaguitas. ¿Eso también? Sí, también hay alimentos. Sí, porque además son bien caros. ¿Vamos con otra pregunta? Más preguntas. Atención, ministra. Ministra, soy Benjamín. Hola, Ben. Pregunta. Si los descuentos van a ser todos iguales para todos los tramos de Fonasa. Sí, son iguales para todos los tramos de Fonasa. Es buena la pregunta del vecino. Sí, es buena. Porque las personas están cada día más al día de qué tramo están, qué beneficio o disponibilidad este otorga justamente el tramo. Pero en esto es transversal. Igual que el copago cero. Antes que existiera el copago cero, las personas que eran de Fonasa, CEID, tenían que copagar parte de la atención médica cuando estaban hospitalizados, no en la atención primaria que es gratuito totalmente. Y ahora, justamente, recuerden que a mediados de año implementamos el copago cero, entonces esta es una medida más que viene a complementar la protección al gasto de bolsillo. O sea, la gente de Fonasa independiente de su tramo, cuando se hospitalizan en el sector público, no copagan. O sea, sale totalmente gratis. Y además, ahora cuando acceden a los medicamentos vía libre elección, porque si acceden a los medicamentos a través de la atención institucional también es gratuito, ahora si acceden vía libre elección y van a una farmacia de las que están en convenio, van a tener también un descuento. Mire, ministra, para que quede súper claro y la gente no tenga dudas, tenemos la gráfica del ministerio. Dice, todas las personas que pertenecen a Fonasa, porque a veces nosotros tenemos más memoria visual. Sí, es importante la gráfica. Estoy buena en la infografía. Sí, todas las personas que pertenecen a Fonasa, sin importar su nacionalidad, edad, ni a qué tramo pertenecen. Lo que preguntaba el señor, dependiendo del tramo, todos tienen el mismo beneficio. No necesitan inscribirse para recibir este descuento, solo deben presentar la receta médica a nombre del usuario o usuaria de Fonasa y la vigencia no superior a los seis meses desde su emisión. Es decir, pueden ir con esta receta a comprar. ¿Requieren la receta, entonces? Sí, pero no todos los elementos requieren receta. Por ejemplo, los pañales no necesitan receta. Claro, ya en alguna parte. Y aquí aparece... El paso 2 está claro. Acudir a la farmacia en convenio con Fonasa. O sea, tenemos que estar al día cuál es. Ahora, si yo llego a la farmacia y las personas pueden tener dudas con respecto a esto, porque entiendo que el convenio es de ustedes o de Fonasa con la farmacia, las personas pueden decir, bueno, ¿y el precio? ¿Por qué me van a poner el precio que corresponde? ¿Cómo yo hago valer este convenio conmigo? Claro. ¿Cómo le pregunto algo así? ¿Cómo se fiscaliza si efectivamente están haciendo el descuento? Claro. Bueno, eso lo tenemos que fiscalizar efectivamente a través del mismo Fonasa, pero normalmente cuando uno va a comprar remedio, y también la gente que está en ISAP, le preguntan el RUT y dicen, bueno, ¿usted tiene acceso a descuento? Y le preguntan el RUT, claro, y ahí se hace la rebaja, incluso lo ven en la pantalla. Ya, es súper importante. Oye, es importante también que ustedes aprovechen de hacer todas las preguntas de la ministra Jimena Aguilera, porque así podemos destapar todas las dudas. Ahí está el WhatsApp y también tenemos Twitter. De hecho, nos escribieron por Twitter. Hashtag tu día 13. Dice lo siguiente. ¿Qué pasa con las comunas en que no contamos con las farmacias señaladas? Bueno, es importante eso. Nosotros como sector público, como atención institucional, tenemos establecimientos en todo el territorio nacional. Efectivamente, hay lugares donde no hay farmacias de cadena. Hay varias comunas rurales, por ejemplo, donde no hay farmacias de cadena. En esas circunstancias, lo que sucede con la gente es que ya se atiende la atención institucional y ahí tienen los medicamentos de forma gratuita. Claro. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a seguir trabajando y seguir ampliando estos convenios. En este momento es con estas cadenas, con esa distribución. Pero también hay que entender que en los lugares donde no hay farmacias de cadena, el acceso a los medicamentos a través de los establecimientos municipales o de los servicios de salud. O sea, las farmacias populares que se conocen. Farmacias populares y la farmacia del consultorio, donde se le entrega de forma gratuita los medicamentos. Ahora, ahí hay un tema que Chile todavía está atravesando, que si hay poca densidad poblacional, hay menos acceso a cuestiones tan claves como los remedios. Claro, hay menos acceso a través de la red comercial. Pero nosotros tenemos en todo el país, tenemos una posta rural, una estación médico rural, un centro de salud familiar, un centro de salud comunitario, incluso de salud mental. O sea, tenemos una red bien ampliada donde la gente sí puede acceder a medicamentos. Ya, ministra, tengo más preguntas que hacerle, pero primero quiero escuchar a las personas que quieren seguir haciéndole preguntas. Mire, ponga atención. Hola, soy Cristian. Quisiera saber cómo mi medicamento tiene descuento. ¿Dónde averiguar eso? Bueno, en la página web de FONASA hay un listado donde uno puede ver todos los medicamentos. Son muchos medicamentos, más de 6.000 medicamentos. Hoy día en el diario Las Últimas Noticias apareció en portada una que aquí también lo mostraron. Un listado con los 100 de mayor uso, pero uno puede consultar ahí justamente en la página web de FONASA cuáles son los medicamentos que tienen descuento. También hay un buscador de medicamentos, ¿no? Para comparar. Hay un buscador de medicamentos para comparar precios, sí. Ya, y eso también está en la página de FONASA, ¿no? Eso lo facilita. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, soy Tommy. Si estoy en FONASA, ¿tengo descuento al comprar mis medicamentos de forma online? ¿De formulario? De forma online. Ah, de forma online. Bueno, sí, debería tener descuento de forma online, efectivamente, porque lo que se va a comprobar es que tenga el RUT. Claro, según el RUT, está en FONASA, en la farmacia de convenio, independiente de cómo compre. Claro, debería afectar, debería ser efectivo el descuento. ¿Tiene que ver con los medicamentos cuáles son, cuáles son los que más bajan? A ver, sí, los vamos a ir viendo para que quede bien claro. Miren. Algunos ejemplos, ¿no? Al Trulini. Ya, ministra, explíquelo usted. Ah, y esto es súper importante, ministra. Lo que pasa es que además nosotros estamos en una deuda gigante con el tema de la salud mental. Y ha aumentado no solamente la consulta y la necesidad de las consultas, personas que definitivamente no han podido tener acceso, pero los medicamentos que tienen que ver con la salud mental son carísimos. Y que a mayor demanda sube el precio. Y aquí tenemos algunos. Cuéntenos usted. Bueno, aquí hay algunos de los que más se recetan efectivamente para la salud mental. Y aquí se puede observar la magnitud del descuento. Un 64% en el Altruline, un 45% en Zopiclona. También aprovechar de yo, como ministra de Salud, hacer un llamado a que la gente no se automedique, porque en salud mental pasa mucho eso. Sí. Y que efectivamente la gente adquiera los medicamentos que un profesional de la salud le ha recetado. Y que es adecuado a su cuadro clínico. Entonces, esta es una gran respuesta en el sentido de que mejore el acceso al tratamiento medicamentoso y va en línea también con todas las otras líneas que tenemos de salud mental. Es tremendamente relevante el tema cuando nos vamos a los números. Si el precio de lista era casi 90 mil pesos de Altruline. Baja 32 mil. Fíjese, baja 32. Este de acá, el Altruline, que yo me imagino que también es uno de los más consumidos de esto. Imagínese, el descuento baja de cerca de 90 mil pesos, el descuento es de 57 mil pesos. Claro. Entonces, hablamos de un 64% porque definitivamente esto alivia y las personas pueden seguir con el tratamiento. Totalmente. Se piensa que el sueldo promedio en Chile es de 500 mil pesos. Exactamente. Bajar 50 mil pesos. No, es una brutalidad. No, es mucho. Es el 10% del sueldo. Sí, como es el sueldo. Y el real está, es que uno cuando va a los números se impresiona porque son... Sí, pero es la mitad de pesos. Es 6 mil 400. La mitad de pesos. Y aquí, claro, casi la mitad. El precio Fonasa, 8 mil 822. El descuento es de 7 mil 500 pesos. ¿Sabe por qué le digo, ministra, que es fundamental esto? Porque una cosa es acceder a un profesional de salud. Que ya cuesta. Que ya cuesta mucho. Pero además después seguir el tratamiento con estos precios de personas que lo abandonan. No, por supuesto. Si no puede, no hay bolsillo que resista. Claro. Entonces, definitivamente, ahí estábamos muy al debe con esta situación. Cuando hablamos de Sopiclona, que ya era un precio mucho más bajo, por ejemplo, si lo consideramos con el AltruLim, pero definitivamente también ahí baja a la mitad, casi. Claro, son descuentos bastante importantes. El que menos descuento tiene es 38%. Es bastante relevante. Por eso nosotros estamos muy contentos de esta medida y lo que va a beneficiar al bolsillo de las personas directamente. La diabetes, ministra. Tema clave para, me imagino yo, el ministerio. Claro, tenemos sobre el 9% de prevalencia de población, sobre el 9% en adultos. Mire. Entonces, es una prevalencia que va en aumento. Va en aumento porque es una enfermedad crónica y las personas viven con la enfermedad. Exactamente. La proporción de personas. Vamos sumando personas y las personas viven. Vamos sumando toda su vida con esta patología, un tratamiento crónico. Medicamentos que no pueden abandonar. Aquí es muy marcador el tema de insulina. Por ejemplo, que hay muchas personas, lamentablemente, que deben recurrir a la insulina para mantener su nivel de glicemia. ¿Cuál es aquí en la insulina? El primero. Mira, imagínense. El precio de lista casi 130 mil pesos. 130 mil pesos. Paja la mitad. El descuento es de 66 mil pesos. Sí. O sea, es mucha plata. Y ahí está, el 51% de descuento. 51% de descuento. Sí, claro. Exactamente la mitad de descuento. Oiga, 130 lucas cuesta el precio de lista de la insulina, que es tan clave. Las personas las guardan ahí. Bueno, por eso es que nosotros tenemos... Cuando se cortan a los ministros, esto es un drama. Sí, por eso nosotros tenemos, recuerden, como garantía explícita de salud. Está la diabetes, están estos tratamientos y la gente puede acceder a esos tratamientos a través del sistema institucional. Pero aquellos que van a través de la libre elección son los que están incurriendo en este gasto y a los que los va a beneficiar directamente la rebaja. ¿Qué otro de estos medicamentos? El glaformil. Claro, para un clave. El glaformil es bastante usado. La clave en clamía también, que es la más barata, que se usa hace muchos años. Esa tiene un descuento que es menor, pero es un medicamento mucho más barato. Oiga, pero el glaformil, de 25 lucas y un poco más... Quedan 10. A 10. Sí, sí. Es uno de los que tiene más descuentos. Sí. Casi 60. Sí, tiene un descuento. No, es general. Son descuentos relevantes. El problema es que llegamos al 32, el promedio de todos los medicamentos. Porque aquí estamos viendo ejemplos en medicamentos claves, digamos. Y para patologías claves. La diabetes es una de las prioridades sanitarias, efectivamente, una de las enfermedades que nos preocupa, que ha aumentado su prevalencia por la relación con el sobrepeso. Hay mucha plata de la prevención, ministra. Justamente, por el sobrepeso, que hay que aumentar la actividad física, estos dos años de pandemia que hemos estado con menos actividad física, especialmente en los niños. Sí. Entonces, esto es como el final de la cascada de acontecimientos, pero que también tenemos que hacernos cargo y reducir el impacto económico. Sí, eso es una lata. El Chile está en un ranking bien malo a nivel mundial de obesidad en general. Sí. Ahí tenemos que hacer mucho. Tenemos que avanzar más en eso. Pasamos a revisar otra gráfica. Mire, estos son medicamentos de consumo masivo. Y aquí vemos que... El AcuCheck, que son de autotest, las cintas que son para diabetes. También para diabetes. Después, ese plenitud FAM. Sí, yo le diría que los tres primeros seguimos hablando de diabético. Sí. ¿Verdad? A ver, da un ejemplo. Y ahí tiene entre el 45%, que es un gran porcentaje de descuento. Un ahorro de 22.000 pesos, de 20.000 pesos, de 18.000 pesos. Perdón, pero estos son los anticonceptivos, ¿verdad? Sí. De plenitud FEM. Sí. Ya. Y ahí baja 20%. Hay uno de ropa, que son como de ropa interior, de protectores de ropa interior, que eso ya no son medicamentos. El corega. Los preservativos también. Pero imagínese, cuando yo le escuchaba... Cotex, las toallas higiénicas. Las toallas higiénicas. Hay de todo. Es que son las cosas que uno gasta en la farmacia. Claro. No, pero está bueno, porque no es solo medicamento. No, no es solo medicamento. Es que es fundamental. Se amplió en esta oportunidad. Prevención también. Es fundamental. Es fundamental, sobre todo cuando usted hablaba del tema de los pañales, por ejemplo. Es un alivio que los pañales también tengan descuentos. Y hablamos también de las toallas higiénicas y todos estos protectores que también los necesitamos. Son básicos. Miren, hay otra pregunta. Una pregunta que llegó por Twitter. Twitter. Dice, buenos días, mi madre es Fonasa y yo voy a comprar sus medicamentos a la farmacia. Maran, ¿igualmente el descuento con su receta? Deberían hacerlo si la receta está a nombre del beneficiario Fonasa. Y entrega el RUT de esa persona. El RUT. El RUT es clave. Siempre hay que estar con el RUT de memoria, si no es notadito, es clave. ¿Qué más tenemos? Hay otra pregunta. ¿Otro WhatsApp? Sí, esta pregunta es de WhatsApp. Así es que aprovechen de escribirnos, ahora es el momento. Hola, estoy en Fonasa A. ¿Tengo descuento? Sí, el descuento se aplica indistintamente del tramo de Fonasa. Ahora, en general la gente que es Fonasa A tiene gratuidad en todas las atenciones. Ha tenido siempre. Y normalmente prefieren la atención a través de la vía institucional porque ahí es totalmente gratuito. Y Fonasa A es las personas que no tienen ingresos. Y tienen el hábito. Y no tienen ingresos, supuestamente. Entonces, aunque uno le descuente si no tienen ingresos, igual implica una cantidad de dinero. No, exactamente. Miren, hay un problema que tenemos habitualmente, a veces estacional y otros permanente, que tiene que ver con las alergias. Y ahí también hay descuentos importantes. Lo vamos a ver aquí en la gráfica. Y se consume mucho. Se consume mucho, efectivamente. Miren, aquí están los medicamentos con descuentos preferentes para las alergias. El 62%, más del 62%, el Aereus. O sea, de 22 lucas a 8. Yo lo redondeo, pero 22.000 a 8 lucas. Claro. Es un gran descuento. Y son medicamentos muy usados. O sea, todo el mundo en primavera empieza con la alergia y se consume por un tiempo largo. Hay gente que consume todo el año. Con los años uno va adquiriendo alergias, que uno cree que no es así, pero es así. ¿Sabes lo que es buena la medida? Que también, porque todo puede ser mejor siempre, y ustedes los van a criticar muchas veces por si pueden ir un poquito más allá o no. Y en tema de las medidas económicas, unos tienden a creer que es mejor focalizar, otros que sea un poquito más universal. Pero esto es bastante amplio. Llega buena parte de la clase media. Sí. Que es la que siempre piensa que queda fuera de las ayudas económicas. Que queda fuera, claro. Justamente la clase media, que muchas veces no va al consultorio porque el horario no les es cómodo, porque están en horario de trabajo, etc. Y que acceden a la atención a través de la libre elección y se atienden en el sector privado a través de los convenios con FONASA. Sí. Entonces esas personas son las que tienen que utilizar la farmacia para comprar sus medicamentos y a ellos son las que más los benefician. Ministra, nos siguen escribiendo, pero antes le quiero preguntar, porque yo me imagino que muchas personas también se deben estar preguntando lo mismo. ¿Cómo se va a fiscalizar esto? Porque efectivamente, ya aquí nosotros lo vemos en una tabla de descuentos, pero ahí del dicho al hecho está la confianza. Cuando nosotros dejamos eso en manos de privados, la verdad es que es bien difícil creer. Por eso, ¿cómo lo hacemos? Nosotros también podemos ser fiscalizadores. Nosotros también somos fiscalizadores. Cada uno de nosotros, si efectivamente constata que no le están aplicando el descuento, puede denunciar a la oficina de información y reclamo. Puede llamar, puede usar el Twitter. Bueno, ahora hay muchas más facilidades para que la gente haga llegar sus comentarios, tanto a la autoridad sanitaria, que son el Ministerio de Salud, las Secretarías Regionales Ministeriales, como a la misma FONASA. La Ceremi, la Ceremi de Salud. Pero es importante saber que ese medicamento no va a tener el mismo precio exacto en las distintas farmacias. Claro. Claro, en el fondo uno tiene que confiar que el porcentaje de descuento se va a aplicar. Claro, el descuento del convenio es uno siempre. El tema es que el precio puede tener alguna diferencia. Está variando, porque también hay que ver con dónde está ubicado, cuánto pagan el personal, el arriendo, qué sé yo, que va influyendo también en el precio de los medicamentos. Ya, miren, esta es otra pregunta que nos llega a través de WhatsApp. Dice, hola, mi nombre es Marían, soy FONASA, los pañales y fórmulas para bebé también tienen descuento. Ya, para que quede bien claro, Marían. Tienen descuento algunas fórmulas para bebé y los pañales tienen descuento, tienen descuento los pañales de adultos, esos protectores, y también hay pañales de niños que tienen descuento. De ciertas marcas. Sí, de ciertas marcas. No todas las marcas, sí. Ya, y las leches también de ciertas marcas. Las leches también son de ciertas marcas, efectivamente. Por eso es importante que revisen el listado de medicamentos que está en la página web de FONASA para ver si efectivamente son objetivos de descuento, están dentro de los elementos, medicamentos y otros elementos que tienen descuento. Y los que son más jóvenes y se manejan mejor con lo digital, que ayuden a los papás. Que ayuden a los papás, claro. Porque ahí está la información. Ahora, ¿se puede llamar para preguntar también? Hay un teléfono, pero en general es mejor verlo en las páginas web, que el teléfono cuando lo dejan esperando. Claro, tiene toda la razón. Así que los cabros que saben que se manejan, ayuden. Es mucho más fácil, absolutamente. Mira, tenemos otro Twitter. Dice, ¿qué pasa con medicamentos oncológicos? Tendrán descuentos, saludos desde la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes de Chile. Gran abrazo. Sí, Víctor Hugo. El tema de oncológicos es un tema que son medicamentos de mayor costo y que normalmente están siendo cubiertos a través de las garantías explícitas de salud o de los convenios que tienen los mismos establecimientos públicos y también las ISAPRES en los establecimientos privados. No tengo en mente en este momento de los 6.000, me parece que no hay oncológicos, pero tendría que revisarlo yo también porque no me lo sé de memoria. Ya, pero después lo pueden seguirte. Lo pueden seguirte, vamos a agregar esa información. Así que atento la voz de oncológicos. Porque son los medicamentos de mayor uso, entonces los oncológicos son como un grupo especial de medicamentos. Más específicos. Sí, que no son de amplio uso. Pero igual de todas maneras hay fórmulas. Lo que pasa es que oncológicos tienen esta protección cuando son enfermedades que están incorporadas en la garantía explícita de salud, están incorporados los oncológicos, como son tratamientos de alto costo. Normalmente la gente se ascribe a ese sistema para llegar a los medicamentos y ya tiene descuento. Sí, porque si no son imposibles. Tanto en el público como en el privado. Sí, si no son imposibles. Oiga, bueno, vení. Ministra. Aclarar a todas las dudas de medicamentos, que es muy importante. De una tremenda noticia a una que nos preocupa. Y nos preocupa porque no solamente nos preocupa por las personas que están en el sistema privado, sino porque esto puede provocarle también un problema en general a todos, al país completo. Y hay una incertidumbre enorme. Exactamente. Estamos hablando de la situación financiera, si usted quiere, la crisis o no de las ISAPRES. Mire, tenemos un titular del diario financiero que dice lo siguiente. Clínica Indiza informa que afiliados de Cruz Blanca deberán reembolsar sus prestaciones luego de que la ISAPRES no aceptara un reajuste pactado. Esta es una pelea entre Cruz Blanca y la Indiza que lleva mucho rato ya, ministra, mucho rato y no se ha podido poner de acuerdo. Pero al final los afectados son las personas que les gusta esa clínica por una parte y tienen el convenio con Cruz Blanca. Pero esta situación la podemos empezar a ver más repetidamente a propósito de que las ISAPRES están diciendo financieramente, esta cuestión no nos está dando, queremos respetar el fallo de la Suprema. Lo podemos explicar, un poquito más técnico, pero básicamente hace que tengan que devolver mucha plata. Puede ser tremendamente justo. Lo que se pagó de más. Exacto, pero el problema es que si se... la gente dice quebrar, algunos dicen que eso es una exageración, pero si financieramente están mal, muchas personas pueden encontrar problemas serios a la hora de atenderse. Son miles de personas. Sí, bueno, primero decir que nosotros efectivamente estamos preocupados de este tema, que el sistema de salud es un sistema efectivamente que tiene un subsistema privado y un subsistema público, y que nosotros debemos resguardar la estabilidad del sistema como un todo, digamos. Y efectivamente una crisis de ISAPRES impacta al sistema como ustedes mismos decían. Decir como... ayer hubo una actividad donde estuvo el superintendente de ISAPRES, que es la persona a la cual la Corte Suprema le encargó que estableciera el mecanismo a través del cual se va a dar respuesta al fallo, y que él fue muy claro en decir de que nadie está con la intención de dejar caer a las ISAPRES y de que él va a ser muy responsable y prudente, que es la... yo creo que la prudencia... Pero ya se está trabajando con las ISAPRES. Sí, bueno, yo he estado todo el tiempo en contacto con la asociación de ISAPRES desde que llegué, porque ya venían en una conversación previa por el fallo previo, y hemos seguido en conversaciones con ellos, en tratar de llegar a temas respecto también a los otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento de las ISAPRES y que se va a ser prudente y responsable en establecer el mecanismo por el cual se va a dar el cumplimiento al fallo. Sí, porque efectivamente, para que se entienda bien, la superintendencia de salud tiene que decirnos cómo las ISAPRES van a responder al fallo, que es devolverle mucha plata que corresponde, que es justo a las personas. Eso es lo que tiene que ver, pues sí. Exacto, pero usted dijo algo que yo creo que es clave, que lo dijo Víctor Torres también. Ustedes no pretenden dejar caer el sistema privado, sino están trabajando para no hacerlo. Pero ¿sabe por qué es importante que usted lo aclare? Porque hay personas de otro sector político o comunes y corrientes que realmente piensan que ustedes, desde el punto de vista de lo que pretenden para la salud de Chile, nos guste o no nos guste, es un sistema único en el cual... Universal, ¿no? Universal, universal, pero donde las prestaciones de salud privada se mantienen, pero no este seguro privado de salud. Entonces, o como lo conocemos. Es una idea que se discutió además en la convención. Claro, entonces la pregunta es, de nuevo, Ministro, para que usted lo diga... No, yo claramente he dicho que el tema de la reforma sectorial que empuja al gobierno es una cuerda separada de este tema de la crisis de la ISAPRES. Pero nosotros no vamos a ocupar esta crisis de la ISAPRES para empujar ninguna idea de reforma sectorial. Las reformas sectoriales son reformas que se trabajan a través de años, en forma pausada y prudente, se discuten en el Congreso. No es una idea que entra y sale exactamente igual. No es claro que se genere una crisis, porque sería una tremenda crisis. Sería una tremenda crisis. Sería muy responsable. Sería poco prudente, efectivamente. Nosotros, yo trabajé, por ejemplo, en la reforma del auge, y que se trabajó, recuerden ustedes, varios años, entre el 2000 y el 2005, para dar a conocer la ley y que se fue implementando gradualmente. Así se trabajan las reformas de salud. Por eso, lo que yo he dicho muy claramente es que estos son temas de cuerda separada. El tema de resolver el fallo es un tema en el que la Corte le ha dado seis meses de plazo a la superintendencia. Es mucho. Nosotros vamos a hacer... O poco. Es que es complejo. Es complejo la aplicación del fallo para definir el mecanismo. Si esperamos seis meses, si esperamos seis meses... Pero que hay que ser prudente, porque en el fondo, nosotros estamos tratando de que efectivamente se vea todo con la... Bueno, el superintendente necesita trabajar esto, son más de 40.000 planes, son más de 900. 500, tablas de factores que se tienen que llevar todos a uno. Tiene que definir el mecanismo, cómo se da cumplimiento al fallo, que no genere efectivamente una inestabilidad. Y eso es todo lo que se tiene que trabajar. Y eso es independiente, como digo, es un tema separado, a cuando nosotros planteemos la ley de reforma, que va a pasar al Congreso, que va a ser lento, discutido, que es un tema totalmente distinto. Es superimportante que usted lo aclare. Es importante que lo aclare, Ministra, y sobre todo cuando dice que nadie quiere dejar caer a las ISAPRES, que fueron sus palabras, porque el ex superintendente de ISAPRES, Manuel Inostroza... Que estuvo acá, ¿te acuerdas? Que estuvo acá, claro, en algún minuto, y habla de la crisis del sector. Dice, el gobierno está esperando que quiebren. Entonces, esto es lo que encendió de alguna manera... La polémica. La polémica o las alarmas. Ah, perdón, ¿quién fue? Héctor Sánchez. Ya. Y es importante que usted nos diga si efectivamente aquí hay una situación ideológica, o por otra parte, claro, se está trabajando para evitar una crisis que puede ser dramática. Sí, pues no, nosotros no estamos esperando que quiebre nadie, ni las clínicas tampoco. También hemos estado en conversaciones con la Asociación de Clínicas, hemos estado en reuniones con ellos, está trabajando también con FONASA para acelerar los pagos del sector público, porque también el seguro público, igual que con las farmacias, que es el sector privado, compra muchos servicios en las clínicas. Entonces, las clínicas, si bien dependen mucho de las ISAPRES, también dependen de FONASA. O arrienda a camas. Claro, entonces, justamente, y compra servicios a través de libre elección, el PAD de parto, etc. Hay una cantidad, de hecho, el 40% de las prestaciones que entregan las clínicas privadas es al Fondo Nacional de Salud. Entonces, también se está trabajando con el tema de las clínicas que nos han pedido a nosotros que mientras hay esta situación de convenios con las ISAPRES, que se acelere el pago de los beneficios, de las compras de servicios que hace el Fondo Nacional de Salud, también se está trabajando en esa línea. No hay interés, por supuesto, de generar ninguna quiebra en ningún sector. Es importante eso. En el fondo, el sector público y privado aquí es fundamental para que podamos funcionar. Es un sistema. Entonces, nosotros no podemos no contar con la prestación de los prestadores privados. Nosotros necesitamos a los prestadores privados y a los prestadores públicos. Necesitamos ambas áreas que estén trabajando en conjunto para satisfacer la necesidad de los chilenos. ¿Tengan o no tengan fines de lucro? Trabajamos con todos ellos. Todos son necesarios para atender las necesidades de salud. Es importante para aclarar esto, porque las ISAPRES reiteran su crisis y critican al gobierno por deslizar una migración forzosa a FONASA. Bueno, ellos están haciendo su trabajo también, que es impresionante. Pero además, ministra, usted en los últimos días ha insistido en que se está reforzando FONASA, precisamente anticipándose a una situación que efectivamente podría ocurrir. ¿Podrían quebrar algunas ISAPRES, como lo ha dicho la propia ISAPRES? Sí, yo creo que fue, quizás me expliqué mal. Lo que yo dije es que nosotros estamos trabajando en fortalecer FONASA, porque cuando a mí me nombraron, ministra, lo primero que me encargó el presidente fue que redujera los tiempos de espera. Por lo tanto, nuestra primera prioridad es trabajar en levantar el sistema público de salud para tener una mejor satisfacción de la atención de las personas que se han visto postergadas por los dos años de pandemia. Hubo muchos momentos en que todas las cirugías electivas, que son aquellas que se hacen no en forma urgente, se suspendieron para ocupar las camas en personas que estaban enfermas por la pandemia. Y eso produjo un atochamiento de personas que no tuvieron la resolución de sus problemas en ese momento. Y ahora que ha disminuido la actividad epidémica, pero que no se ha acabado, porque todavía estamos en pandemia, y acuérdense que estamos anunciando el aumento de la vacunación, que también aprovecho de decir que la gente se vaya a vacunar. Ahora que estamos en una reducción de actividad epidémica, nosotros estamos empujando una mayor capacidad de producción en el sector público a través de varios medios. Uno es que los hospitales empiecen a funcionar los días sábados, que se está trabajando en eso, se está aumentando la productividad de los pabellones, se están haciendo operativos. ¿Tiene alguna meta? Sí, hay metas de reducir los tiempos de espera. Efectivamente, en el primer año bajar, tenemos una... Mira, durante el 2021, la mediana de tiempo de espera, o sea, la mitad de la gente estaba esperando hasta 700 días para una cirugía. Desde el 2021, desde ese momento, que fue el pic, y en el gobierno anterior empezó a bajar, cuando empezó a bajar la actividad epidémica, y cuando llegó este gobierno estábamos en alrededor de 400 y ya 40 días, y de eso hemos bajado a 300 y tantos días, y la idea es seguir bajando en un sistema que recordemos que estructuralmente siempre ha tenido temas con tiempos de espera prolongados. O sea, no es que hayamos estado súper bien antes de la pandemia, sino que ya estábamos con situaciones críticas que se agravaron, y eso es lo que estamos tratando de resolver. Entonces, cuando yo hablo de que nuestro énfasis en mejorar el sistema público tiene que ver con eso. En general, es que fortalece todo el sistema que nos permitirá que sea a poner en esta crisis. Pero mantengámonos un poquito más en la crisis ISAPRES. Hay preguntas de las personas para usted. Sí. Hola, soy Flor, soy cotizante de ISAPRES, y quisiera preguntarle a la ministra, yo estoy hace muchos años en este sistema, pero hoy en día me está causando un poco de dificultades, porque quiero atención médica, y tengo que pagarla en efectivo, y no me reembolsan los dineros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la ISAPRES? ¿Qué va a pasar con nosotros los cotizantes, con nuestro dinero, y con los reembolsos que tenemos que pagar en efectivo? Bueno, dependiendo del plan que usted tenga en ISAPRES, en realidad, primero, normalmente las ISAPRES tienen prestadores preferentes, en los cuales se hace menos pago directo de bolsillo. Efectivamente, algunas ISAPRES, como ha salido en la prensa, han tenido problemas en que han roto convenios con las clínicas, o las clínicas han roto convenios con las ISAPRES para ser más efectivos, y en ese caso tienen que reembolsarle la factura que usted le entregue la clínica, o la consulta médica, o el examen de laboratorio que se haya realizado, o de imagenología. Si no incurren en el reembolso de acuerdo al plan, acuérdense que cada uno tiene un plan, si por eso son 40.000 planes, o sea, no es que haya un plan estándar, son más de 40.000 planes. Y contar con la plata antes del reembolso. Claro, efectivamente. Entonces, no todo el mundo tiene la plata, imagínese lo que se trata de una OPEC. Y esa es la gracia del ISAPRES o del sistema. Claro, porque es una ley inmediata. Ella está diciendo que no le hacen el reembolso. Si ella tiene problemas con los reembolsos, tiene que concurrir a la superintendencia de salud, y ese es su rol. Hacer el reclamo inmediatamente. Oiga, ministra, solo una cosa, porque queremos cambiar a un tema que también es muy, muy relevante, pero hay que hacer un llamado también a la calma, creo yo. Sí, a la tranquilidad. Porque no es que un ISAPRES, al momento de que quiebra o se declara insolvencia financiera, esas personas quedan a la deriva. No. No es tampoco que sea un traspaso derechamente forzoso al público. El ministerio, los superintendencios, tendrá que, en grupos de personas, puede negociar, mover a las personas a otra ISAPRES. Sí, como pasó con... ¿Ocurrió? Más vida. Y tú tomas al grupo para que sea más fácil negociar. No te vas a ir solo a negociar a otra ISAPRES. Claro, te vas con la cartera, porque si no la persona sola va y si tú pagabas 10, te van a cobrar 20 ahora, porque tus condiciones de vida son distintas. No. Por eso, un pequeño llamado a la calma, es un tema urgente, hay que solucionarlo, pero... ¿O no? Sí, así es. Eso yo quiero... Yo encuentro que es muy bueno lo que dice Francesco, de que tenemos que llamar a la tranquilidad. Nosotros estamos justamente preocupados de cautelar los derechos de las personas. Aquí hay leyes que están vigentes. Nosotros efectivamente, como sector, estamos viendo con el superintendente, que vea la forma de dar cumplimiento al fallo, de una forma prudente, responsable, y no hay ningún interés de ninguna parte del gobierno de que haya ningún tipo de disrupción en la atención de los beneficiarios, ni del sistema privado, ni del sistema público tampoco. Y de hecho estamos trabajando para fortalecer el sistema de salud y tener una mejor atención para todos los chilenos. Ya, dicho eso, vamos a entrar a otro tema que es fundamental. Miren, quiero que vea este titular, ministra. Dice, por primera vez, los fármacos de salud mental son los de segundo mayor consumo en Chile. Esto tiene que ver con algo que conversábamos hace algunos minutos, ministra, porque efectivamente veníamos con este problema de antes, pero la pandemia agudizó. Claro, y resulta que efectivamente las personas necesitan no solamente los medicamentos, sino que básicamente es el tratamiento, el acceso a salud mental. En eso estamos muy lejos de llegar a lo que realmente necesitamos. Salud mental, efectivamente, es la segunda prioridad del sector. La primera es el tiempo de espera y la segunda es el tema de salud mental. ¿Qué se está haciendo? Fue promesa de campaña. Sí, estamos haciendo varias cosas. Primero, una preocupación especial del presidente es el tema de salud mental. Sí, nosotros estamos trabajando en varias líneas. Una tiene que ver con mejorar los temas de legislación y se va a trabajar una ley de salud mental integral que se va a presentar en octubre de este año al Congreso. Ya hay una bancada que está trabajando por la salud mental. También hay un consejo asesor que se instaló en La Moneda hace unas semanas atrás, que están ayudando al tema de la ley, que es como el tema legal. Se está también trabajando en mejorar los servicios de salud mental, aumentando el acceso a través de una mayor disponibilidad de recursos en la atención primaria de salud, a través de psicólogos, tanto en lo que es el activo, que es cuando uno no está urgente, como en la atención de urgencia. Hay muchos sapos que se están fortaleciendo con psicólogos. Se tiene una cartera de servicios de infraestructura en salud mental, que la vamos a dar a conocer el sábado... No, el 21 vamos a hacerlo... Pero este mes vamos a hacer un lanzamiento de la cartera de inversiones en infraestructura en salud mental. Es decir, nosotros, además de esta gente que está en atención primaria, estamos construyendo o habilitando centros comunitarios de salud mental. Durante todo este gobierno se van a construir o habilitar, o sea, van a haber nuevos centros comunitarios de salud mental. ¿Fue parte de la cuenta pública el presidente? Sí, van a ser 30 en todo el gobierno. De hecho, hay dos que partieron ya el año pasado. Hay varios que están programados este año. Hay todo un mapeo de dónde van a estar estos centros y eso permite tener atención de especialistas en una interfase entre la atención primaria y el hospital. Además, se está trabajando en mejorar las condiciones de habilitación de los hospitales psiquiátricos que han estado muy postergados a través del tiempo porque el modelo de atención psiquiátrica moderno es que la gente no esté institucionalizada, sino que tenga hospitales de día, que puede tener hospitalización psiquiátrica aguda, pero todavía nosotros tenemos gente que está en hospitales psiquiátricos propiamente tales y esos hospitales estamos trabajando también en mejorar las condiciones en las cuales están esas hospitalizaciones. Entonces, hay todo un trabajo en mejorar el acceso, también en el tema de recursos humanos, de tener más profesionales que se dediquen al tema de salud mental y trabajen tanto en el sector público, también en el privado, pero que ojalá trabajen con mayor énfasis en el público, generar esos mecanismos de manera que la gente tenga más acceso. Superar las barreras de acceso. Y también está el tema del hospital digital y de la telemedicina, que se está aprobando en el Congreso, una ley de telemedicina. Bueno, en general, los psicólogos son prácticamente telemáticos. Claro, y mucho más fácil. Nosotros, para este año, vamos a presentar una ley de servicios de salud digital que va a permitir institucionalizar mejor los servicios que hoy día hay. Nosotros tenemos un hospital digital, hay un programa de atención psicológica, también lanzamos la semana pasada el teléfono de ayuda al suicidio, asterisco 4141, de asistencia a las personas que están con ideación suicida. Eso se ha demostrado internacionalmente, que una persona que está con ideación suicida, si puede hablar con un psicólogo especialista, tenemos psicólogo especialista en un hospital digital para eso, ayuda a reducir esa motivación. Bien, sospecho, ¿llamo también? También puedo llamar. Ya, excelente. Tener una orientación especializada. Hay un último tema. Tenemos un último tema, porque usted lo dijo, la pandemia no ha terminado. Dalata decirlo. Sí, no ha terminado. Esto ha generado un hartazgo, la pandemia, la gente está cansada, todos, todos y cada uno. Bueno, yo soy epidemióloga, así que imagínese, yo soy epidemióloga, he estado trabajando en esto, todo el tiempo del Consejo Asesor del Gobierno anterior, aquí impartí con el Consejo Asesor. Ha seguido todo este proceso. Pero por lo mismo, es muy cerca. Tremendo. Mire, ministra, profesores mayores de 50 y otros, el Ministerio de Salud amplía la población objetivo para vacunación bivalente. ¿Qué información tenemos que tener nosotros en cuenta? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la mejor herramienta que tenemos para evitar que las personas tengan un cuadro grave de COVID-19 es estar vacunados, además de todas las medidas de prevención que uno puede tomar para no contagiarse. Recordar que las vacunas han sido muy efectivas y nos han ayudado a responder a estos aumentos de casos que hemos visto. De hecho, ahora mismo tenemos un aumento de casos cada vez que surge una nueva variante del virus que tiene capacidades mayores de contagiar. ¿Por qué? Porque el virus está evolucionando y en esa evolución a veces surgen variantes como hijas de las cepas originales del virus que tienen ventajas y esas empiezan a predominar en todo el mundo. Entonces, cada vez que ocurre eso, la ventaja, por ejemplo, de las cepas actuales es que pueden reinfectarnos. O sea, si ya estuvimos infectados, nos pueden reinfectar, evade la respuesta inmune, pero la vacuna ha demostrado que a pesar de ello es capaz de protegernos y reducir la hospitalización y la muerte y por lo tanto es muy importante que estemos todos con nuestras vacunas al día para enfrentar de mejor forma estos aumentos de casos que lamentablemente es probable que sigamos observando. Sí, absolutamente. Y en algún minuto fuimos ejemplos a nivel mundial. Así es. Todavía somos, la verdad. Todavía somos, a pesar de que... Qué bueno que lo digas. Yo entiendo las críticas porque efectivamente al principio la campaña fue muy fuerte de vacunación. Nosotros mismos, yo como parte del Consejo Asesor, recomendamos el uso del pase de movilidad como un incentivo para la vacunación. Pero una vez que uno pasa a una fase de apertura, ya todos los países han dejado de usar esos incentivos y hay que ir empujando a la población a través de actividades comunicacionales, de acercarse a la gente, de abrir los puntos de vacunación. Y es más difícil, el nivel global es más difícil. Sí, sí, absolutamente. Entonces eso es muy bueno que ustedes nos ayuden con esto. Pero si para eso estamos... Hemos ampliado los grupos, que la gente se vacune. Sí, 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 para generar conciencia, para insistir en que la pandemia no se ha ido. Tenemos que seguir viviendo para seguir disfrutando, para seguir disfrutando de la pandemia.